Buenas tardes, mi nombre es Adriana Mejía, soy la gerente de la Escuela de Participación de IDEPAC. Estamos precisamente en la sede A del Instituto, ubicada en el Parque Nacional, y hoy queremos invitarles a que se vinculen a nuestra estrategia de formación preparatoria para los encuentros ciudadanos. Hemos dispuesto un curso virtual que está publicado en nuestra página, escuela.participacionbogotá.gov.co, pero adicional al curso virtual que estará abierto durante todo el mes de marzo y parte de abril, tenemos sesiones presenciales en la CDB del Instituto y en las localidades. Este sábado, por ejemplo, estamos invitando a las personas que viven en Gativá y Fontibón para que nos acompañen en Normandía, donde vamos a tener el taller presencial. Adicional a esto y como sesión inaugural del proceso, vamos a estar este jueves 5 de marzo, de 8 a 11 de la mañana, con el profesor Fabio Velázquez, quien nos va a hablar un poquito sobre los retos de la participación, tanto la formal como la no formal, en un escenario como el que se nos está presentando, de movilizaciones y de acción colectiva. Así que los invitamos a que nos acompañen, va a ser en el aula máxima de la Universidad Inca, de 8 a 11 de la mañana, se requiere inscripción previa. Por favor, no duden en visitar nuestra página, allí está toda la información, participacionbogotá.gov.co. Un saludo a The Class Records, que está colaborando con nosotros en la difusión de esta información.